Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El secretario de Asuntos Agropecuarios del partido de la liberación dominicana PRD Adriano Sánchez Rojas llamó al gobierno a bajar los precios de la producción de huevos con el propósito de que los agricultores ganen y no exporten sus productos a otros países con el único plan de salir de ellos. Sánchez Rojas dijo que los agricultores dominicanos han tenido que vender los huevos por no dejarlos dañar en otros mercados como por ejemplo el de Cuba. Tras la crisis comercial que se ha producido en la frontera dominico-haitiana vender hacia afuera es bueno pero hay que vender hacia afuera cuando usted tiene un producto que le va a ganar dinero. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.